Buenas, el día de hoy voy a jugar en el mundo de Herobrine Es en ese mundo donde se creó la leyenda Donde es la famosa foto Con Herobrine ahí entre la niebla Pues voy a jugar en esa versión y en ese mundo Así que, pues nada Este es el mundo, en esta versión todavía ni siquiera estaba Voy a quitar el chat, perdón Todavía ni siquiera había para poner una semilla Y bueno, tuve que descargar el mundo y pues ese es el mundo Bueno, se supone que en la imagen original Aquí estaba el pollo Y allá estaba Herobrine Que bueno, estaba así La imagen original está así Una vaca Voy a agarrar un poco de piedra ¿Por qué no hay sonido? Sonido, sonido, sonido No hay sonido Bueno, ni modo Voy a matar a la vaca que ahorita vi ¿Dónde estaba la vaca? Oh, me voy a hacer una mesa de crafteo Aquí ni siquiera, en esta versión Ni siquiera se abre el inventario con E Se abre con I A ver Ay, aquí hay una mesa de crafteo Eh, voy a hacer una Un Un Unos palos Y una espada Pero no me gusta que no haya sonido No sé si es error mío o de la versión Creo que es de la versión Pues nada, voy a intentar sobrevivir en este mundo Y voy a hacerme una casita Donde apareció A ver qué pasa Bueno, es una leyenda No es real Así que Obviamente No sé Sería muy extraño Que me apareciera Herobrine Voy a plantar Un arbolito Necesito piedra No sé ni siquiera Qué hay en esta versión De que si ya hay carbón Hierro Diamante Creo que Hierro sí Pero otros minerales no La vaca Un cerdi En esta versión Los cerdos todavía no Se juntaba su carne Era por separado Déjame Hago un pico de piedra Para poder picar el hierro Ah, mira Sí había F5 ¿Hay armadura? Sí, ¿no? Sí, sí hay armadura Uh, hacer una estatua de Herobrine Estaría bueno Pero Ni siquiera hay lana de colores De piedra Una estatua de piedra No, no Porque no se va a diferenciar Porque se está trabando todo Oh, y así me da miedo A ver Así, así da miedo No se ve nada Voy a jugar así Voy a jugar así Tal cual Como lo estaban jugando Como lo estaba jugando El tipo que vio a Herobrine Aquí Tres bloques más Tres Bloques más Porque estas van a ser las escaleras A ver Listo Más Más piedra Voy a poner música de Minecraft Mínimo para poner algo de sonido Listo Me teletransporte al 2015 Y voy a dejar la montaña No la voy a romper Voy a dejar así la montaña Un pedazo de la montaña Dentro de la casa Donde está el horno Es justo donde apareció Herobrine ¡Ay! ¡Un esqueleto! Uy, no Me bajó un buen Necesito comida No tengo comida ¿Por qué? Necesito un cerdo No tengo nada Así que voy a esperar Hasta que amanezca Esta cancioncita Me recuerda Cuando jugaba En la Xbox 360 Y todavía estaban Las Teu Las Tu Que eran como versiones De Minecraft Que había un castillo Y era una versión de prueba Era una versión de prueba Que te explicaban Lo de la nueva versión ¡Puf! Y yo jugué En la Tu En la primera En la de El castillo ¡Ah! Se me rompió el pico Y ni me di cuenta Es que no hay nada De sonido ¡Uf! ¡Qué recuerdos! Cuando empecé a jugar Minecraft Fue en esa versión Fue en un castillo El primer castillo Uno que era Chiquito Y que Duró Mucho tiempo ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ay! Pero ya talé ¡Ah! No tengo que talar ¡Uy! Me acabo de dar cuenta Que está Asimétrica ¡Listo! ¡Listo! Se acabó La segunda planta Como que da muy poca luz ¿No? La antorcha ¡Listo! Bueno Casa hecha Listo para Le hice una casa A Herobrine Tremenda su casa Ya va a poder Estar aquí A gusto Con su horno Con su mesa de crafteo ¡Uy! ¿Se podrá hacer cofre? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! Puede Bueno Con su cofre Y con su Cuero Con Madera Con esto Con uno de hierro Con plumas ¡Uy! Con una espada Con dos picos Con un hacha Y con piedra Tremendo El Herobrine Tremenda su casa Ya está Hecha Bien Hice una casa De Herobrine Bueno Pues nada Hice Solo era para Explorar La casa Digo la casa Para explorar El mundo Y pues Ya vimos Que Herobrine No aparece No sé Que pudo haber sido Mi teoría Es de que Fue Un jugador Que solo quiso Trolear Y agarró La skin De Steve Y le puso Los ojos blancos O no sé Pudo haber sido Cualquier fallo Cualquier cosa Pero No creo Que haya sido Herobrine No creo que haya sido Nomás Porque sí No sé Tal vez fue un Un fallo De su computadora Mmm No sé Porque el Herobrine Estaba aquí Donde estaba aquí La mesa de cartero Aquí Justo aquí Si no estuviera La casa Estuviera justo aquí Pero Bueno Y el jugador Estaba viendo Desde acá Y se veía Allá Mmm Nos vemos En el Siguiente directo Que tal vez Al martes Pues nada Gracias A todos Nos vemos En el siguiente Adiós Adiós